¿Qué tal amigos del mundo canófilo? Yo soy Raúl Rezbel, bienvenidos a Top Show. Top Show. La cápsula regresando a esos principios y ahora lo vamos a hacer con una hija de Draco, con Ginebra de Rezbel, Reza, que se quedó con nosotros en casa. Una perrita Amstaff, azul o blue, como quieran llamarle, que anda por aquí jugueteando con nosotros. Vamos a tener una cápsula con ella, va a venir un adiestrador profesional, ahorita ustedes van a ver de quién se trata. Quédense conmigo porque esta cápsula va a estar interesante. Antes de empezar con esta cápsula, quiero agradecer su patrocino de mi amigo Javier González. Él es distribuidor oficial de las marcas Norpao y Pro Series. Tienes excelentes alimentos. Si tú quieres ver a tus perros jugando, contentos, felices, sanos y creciendo a todo lo que dan, dales Norpao o dales Pro Series. De verdad yo se los recomiendo ampliamente. Aquí está el teléfono para que ustedes puedan comunicarse con él y es muy probable que se lo puedan llevar hasta la comodidad de su hogar. Estamos aquí en Puebla, en Tlaxcala y todos los alrededores. Bien amigos, pues nosotros hablamos de perros y no nos cansamos de hablar de perros y estamos aquí. Primero que nada voy a presentar a mi amigo Gabo Huerta, mi hermano. ¿Cómo estás? Qué milagro, hombre. Mi hermano, ahora sí. Me tiene sin invitar como 20 cápsulas y ahora sí soy su hermano, claro. Pues es que no estaban jalando tus cápsulas, entonces yo dije, vamos a buscar a alguien que nos dé mayor rating. No, no, nada que ver. No, pues lo que pasa es que metimos variedad en el canal, la gente nos iba llevando, ya sabes cómo es esto. Yo, obviamente, me incliné un poquito más por las exposiciones, estuvimos en meses de exposición y ya sabes que pues traigo a los perros para arriba y para abajo en las exposiciones. Y precisamente en esta cápsula dije, vamos a llamar nuevamente a mi amigo Gabo Huerta porque muchos de ustedes ya lo conocen. Él es adiestrador profesional, él es campeón mundial de esta disciplina del frisbee, ya lo hemos tenido aquí muchas veces. Y ahora le hablé porque, amigo Gabo, como te lo platiqué por teléfono, quiero que hagamos una cápsula como las que hicimos con Héctor al principio de este canal. Empezamos a hacer cápsulas con Draco, adiestramiento, obediencia básica. Y bueno, llegamos a un punto donde decía la gente, a ver, el Amstaff sí puede recibir este adiestramiento de obediencia. Estarás de acuerdo y no me dejarás mentir que todo perro puede hacerla. Obviamente va a variar su entendimiento y su desarrollo por sus capacidades muy personales. Pero quise hacerlo por dos cosas. Primero que nada, aquí les voy a presentar a Ginebra. Ella es Ginebra de Resville y ella es una Amstaff azul. Es hija de Draco y de Pepsi, de la camada que tuvimos. Ella se quedó en casa, mi amigo Gabo, y se quedó en casa porque a mi hija le encantó el color. Ella es una Amstaff blue. Y el Amstaff blue resulta que en las exposiciones es castigado. Porque como muchos sabemos que el estándar dice que el Amstaff de exposición debe tener la trufa, la trufa es la nariz, en color negro. Y los ojos oscuros. Entonces, bueno, pues dije, Gine se queda en casa porque a mi hija le encantó por el color. Bueno, pues entonces ella no puede entrar a exposiciones. Sí puede, porque el color es admitido, sí. Pero obviamente nos van a castigar si trae la trufa gris, si trae los ojos claros. Y hay otras hembras que tienen la trufa negra y los ojos oscuros. Obviamente, pues ahí nos van a ganar. Entonces, como Gine se va a quedar en casa y no la vamos a meter a exposiciones, le vamos a dar adiestramiento básico, mi querido Gabo. Y esto, ¿por qué? Porque también mucha gente me ha preguntado, Raúl, ¿el Amstaff sí puede recibir este tipo de adiestramiento? Y la verdad es que sí. En alguna cápsula, algunos van a decir, te estás contradiciendo. Porque mi buen amigo, el criador de Amstaff, David Cárdenas, en su entrevista nos dijo, no, el Amstaff es un perro de compañía. No es como el Pitbull, que es un perro, una raza zootécnicamente hecha para trabajo, para el combate. Pero bueno, no debemos olvidar que el Amstaff desciende del Pitbull entonces, del American Pitbull Terrier, y por eso es que trae temperamento competitivo. Sí, es una raza más tranquila, sí, lo hemos visto, totalmente compañía. Pero de eso no le quita que el perro le guste correr por la pelota, le guste morder, porque les encanta morder. Si tú le pones un trapo, una cuerda, lo muerden y les encanta. Entonces, yo sé de perros de esta raza que son campeones en adiestramiento, y en guardia y protección. Vamos a ver hasta dónde nos lleva Ginebra, hasta dónde nos lleva mi amigo Gabo Huerta, y vamos a ver qué va resultando, pues para que ustedes mismos se den cuenta. Mira, ya fue por los premios. ¿Por qué podemos empezar a trabajar con Gin? Mira, yo creo que todos los perros se pueden trabajar. Obviamente hay aptitudes y actitudes de cada perro. Obviamente tener un perro, como el caso, bueno, lo que yo hago, que es el Frisbee, pues sí, buscas un perro con ciertas cualidades, porque te interesa llegar a competir, competir internacionalmente, y tienes que buscar lo que te pueda meter en ese grupo de competidores internacionales. Habrá, digo, en mi caso, yo pues saben que soy con Malinoas, pero me ha tocado Malinoas que no tienen carácter, que no tienen esta parte, y que, bueno, están limitados a un cierto trabajo. Yo creo que todos los perros se pueden trabajar en base a lo que el perro no está dando. Vamos a enfocarnos, mi Gabo, a lo que vamos a hacer con Ginebra. Ginebra es una perra bellísima, tiene un carácter muy lindo, es obediente, con eso no tenemos problema. Lo que quiero demostrar con esta perrita de seis meses, con esta American Staffordshire Terrier, es que esta raza también es capaz de tener este adiestramiento, ¿no? De, pues vamos a empezar por el básico, tú me dirás qué puede empezar a aprender. Lo que yo quiero hacer es demostrarle a la gente que la Amstaff, si no va a ser un perro de exposición, puede ser una excelente mascota para tu casa, y que le encanta el adiestramiento que uno le dé. Ok, pues mira, vamos a empezar cargando el clicker, es una de mis herramientas favoritas, creo que es de verdad lo mejor, lo he dicho en otras ocasiones, y el clicker es muy poderoso, la gente a veces le tiene un poquito de mala fe quizás, pero pasa igual con todas las herramientas, todo mundo tiene ese tipo de cosas, pero a mí me gusta mucho el clicker porque es muy amable, y es algo que podemos hacer en casa. Además, está demostradísimo que obviamente muchos de los trucos que aprende el perro por sí solo, como lo acabas de decir, lo hace por comida, entonces la comida la tenemos todo el tiempo, entonces es una forma muy fácil de hacer un intercambio, así como dijiste, igual de la pelota, básicamente es lo mismo, este intercambio de tú la traes, yo te la vuelvo a lanzar, tú quieres sentarte, yo te doy de comer. El clicker, la ventaja es que nunca se cansa, nunca se enoja, y siempre es el mismo sonido, por eso es que se ayuda. ¿Qué es el clicker? Es un marcador, es una cámara fotográfica que va a capturar los momentos que yo necesito para que el perro lo repita, lo repita y lo repita. Ok, ¿qué estamos viendo entonces? Ya primer ejercicio con ella, Gabo. Aquí estamos viendo cómo cargamos el clicker, básicamente es hacer el sonido y darle de comer. Hacer el sonido, darle de comer, para que el perro asocie que este sonido es un beneficio, que en este caso, cada vez que esto suena, es porque esto va a suceder, que en este caso es la comida. De aquí vamos a derivar a, por ejemplo, el sentado, que es lo más fácil, ¿por qué? Porque obviamente al subir el premio hacia mi barbilla, para que el perro haga contacto con mis ojos, la forma más cómoda del perro para verme va a ser sentado. Entonces, cuando el perro toque el trasero, toque el pasto, ahí voy a hacer click y le voy a dar de comer. ¡Suscríbete al canal! Top Show Bien, amigos, pues yo pensé que Gabo no sabía así mucho esto de la diestra. No, no, ustedes ya lo han visto. Mi buen amigo Gabo, lo que pasa es que habían dado muy ocupado en su trabajo, porque sabrán que a diestra perros Malinoa, para encontrar cosas ahí oscuras. Les prenda la luz y ya. No, no es cierto. Pero bueno, yo sé que para ti esto, mi Gabo, es pan comido. Pero quiero empezar a hacer esta serie de videos adiestrando a Jim. Lo que ustedes están viendo, por ejemplo, ahorita, pues es todo lo que estamos empezando en esta primera cápsula. A lo mejor es larga. Las demás van a ser un poco más cortas, porque nos vamos a enfocar. Esto fue una introducción para que ustedes vean. Gabo compró el clicker. Dale clicker, mi Gabo. Dale click. Dale click, perdón. Aquí está. ¿Cuánto te costó esto, Gabo? Este vale más o menos como 30 pesos, en unas tiendas muy famosas, conocidas, gringas, que trajeron aquí en Puebla. Bueno, aquí en Puebla ya hay en varias partes de la República. Es un aparato muy sencillo. La verdad es que yo no compraría uno caro. Este funciona perfectamente bien. Este es uno de cajita. Cualquier de cajita funciona muy bien. Pero eso sí, pruébenlo. Cuando lo compren, pruébenlo, porque luego a veces la lámina viene mal doblada y no suena. Hay unos de botón, pero suena muy bajito y cuando se trabaja en lugares abiertos como este, el sonido puede ser muy, muy bajito. Aunque es un perro y lo escucha perfectamente bien, pero puede haber un ruido más grande que distraiga. Antes de irnos, mi Gabo, una pregunta que me han hecho muchos los seguidores aquí en el canal. ¿A qué edad es recomendable empezarle a dar este tipo de adiestramiento a nuestros cachorros? Yo creo que la edad no es muy importante. Básicamente sería cuando ingresa a tu casa, a partir de ese momento puedes empezar. ¿Por qué? Porque van a empezar los problemas de que se haga pipí por todos lados, que tú puedes ir encaminando y puedes ir negociando con los perros esta parte. Ya hicimos el de la pipí, ¿te acuerdas? Búsquenlo en el canal, ahí debes de estar. Y básicamente es el mismo concepto. Haces pipí, yo te pago. ¿Estás de acuerdo entonces? Porque yo les he dicho, bueno, hay que empezar a darles adiestramiento después de completar su cuadro de vacunas. Esto es para que puedas salir de casa. Lo que tú dijiste es muy importante. Si ya empezamos con problemas en casa, ok, entonces esos problemas nos estarán de acuerdo que son a los dos, tres meses de edad, que son que van llegando a casa. Ok, puedes empezar a buscar a una persona que vaya a darle adiestramiento a tu perro. Aquí en Puebla está mi amigo Gabo, aquí están sus datos para que ustedes puedan contactarlo. Aunque realmente yo no entreno perros domésticos. Lo hice muchos años, pero ahora estoy enfocado hace mucho tiempo en perros de seguridad y estos que buscan cosas oscuras, como dices tú. Pero bueno, en el canal también se acerca mucha gente que lo hace muy bien. Y yo creo que aquí el tema es tener esa ayuda profesional. Ok, el canal les va a ayudar un poco y van a hacer un poco de lo que yo hago y cómo yo lo hice. Pero hay muchas formas de hacerlo. En los perros la ventaja es que no hay nada escrito. Todo el tiempo lo puedes modificar. Es que tiene que ser así. No, no es cierto. Como a ti te funcione. Pero vamos a trabajar ahorita, vamos a por ejemplo, por el sentado y por el básico que la gente conoce como básico, ¿no? Que es que se siente, se eche, camine junto, regrese y se quede quieto. ¿Sale? Es lo que vamos a trabajar para que tengan una idea más o menos de lo que vamos a hacer. Y por ahí vamos a trabajar algunos trucos que así como la veo, estoy seguro que van a salir algunos truquitos extras. Bien, amigos, pues esta cápsula fue larga. Espero que la hayan aguantado. Espero que les haya gustado. Dejen ahí abajo en la caja de mensajes qué dudas tienen, qué dudas les salieron, qué quieren ver. Acuérdense que, bueno, pues empezamos con Jim. Y una perrita de seis meses ya completó su cuadro de vacunas. Por eso es que ya puede salir al parque, a la calle, hacer este tipo de ejercicios. Y pues para que ustedes vayan viendo que es posible empezarles a enseñar a nuestros perros. Yo soy Raúl Resbel. Yo soy Gabo Huerta. Esto es Top Show. Ustedes amigos ya lo saben, si tienen perro en casa, pues guau. Nos vemos en la siguiente cápsula aquí con Jim. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!